... Buenos días, las organizaciones y grupos civiles abajo firmantes nos hemos unido para hacer declaraciones y organizar actividades cuestionando la opacidad y viabilidad del proyecto hidráulico Monterrey 6. Entre ellas, el manifiesto 12 razones para decir no a Monterrey 6, publicado el 29 de enero de este año, la manifestación SOS del 8 de febrero en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno Estatal de Nuevo León y la presentación en la Ciudad de México de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas el pasado 9 de febrero. Somos todas asociaciones preocupadas por asegurar el presente y futuro aprovechamiento sostenible del agua y demás recursos naturales de nuestro Estado y de nuestro país, ya que consideramos que este es el único camino posible para garantizar una verdadera y duradera calidad de vida para todos los mexicanos. Es por esta razón que hemos externado desde hace 5 años los cuestionamientos sobre la transparencia, viabilidad y conveniencia del Acueducto Monterrey 6. Este es sin duda un tema político si consideramos que la definición de la palabra política, según la Real Academia Española, es la actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos políticos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Los cuestionamientos y pronunciamientos que hemos venido haciendo de nuestra calidad de ciudadanos, hasta hoy sin respuesta alguna, se han basado siempre en investigaciones de científicos altamente calificados. Celebramos que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Comisión Nacional del Agua se reúnan esta semana con el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey y The Nature Conservancy para iniciar un diálogo técnico-ambiental que, como hemos reiterado, habría que ampliar a lo social y económico. Estamos convencidos de someter este proyecto a serios análisis de esta naturaleza bajo una óptica estrictamente objetiva, es el camino seguro para hacer evidente que el proyecto Monterrey 6 es inviable, innecesario, impertinente y nefasto. Debemos recordar que los temas de la modernización, de la gestión ambiental y de la gobernanza del agua no son nuevos. México se ha pronunciado internacionalmente como un país convencido de la importancia del manejo responsable y sostenible que nuestros recursos naturales y de la importancia de la participación ciudadana en estos temas. En 1992, México firma la Declaración de Río de Janeiro donde se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar el desarrollo ambiental adecuado y de largo plazo. Y en el 2002, participa como organizador de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, que da seguimiento al pactado en Río. En febrero del 2012, se firma el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana en cumplimiento con sus compromisos internacionales para declarar que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y accesible. En julio del 2013, el Congreso de la Unión y el presidente Enrique Peña Nieto decretan la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que tiene por objeto la participación, la preservación, la restauración del ambiente y el equilibrio ecológico para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona. Como pueden ver, México se ha mantenido firme y consistente en sus compromisos internacionales de respeto al medio ambiente y de asegurar la más plena y amplia participación de la sociedad civil en materia de desarrollo sustentable. Exhortamos a los participantes en estos diálogos técnicos a que, apegados a los criterios de sostenibilidad que México ha suscrito y que han sido establecidos históricamente como prioridad nacional y de los cuales evidentemente no cumple Monterrey 6, declaren cancelado este proyecto Acueducto Monterrey 6 y se implementen nuevas estrategias responsables, integrales, congruentes y sostenibles que aseguren el agua para los regiomontanos y para todos los mexicanos no solo por los siguientes 50 años, sino para todas las generaciones futuras. Estaremos atentos a la conclusión de sus reuniones para definir las acciones a seguir. Ya somos 52 organizaciones civiles las que luchamos por el agua para todos y para siempre. Hacemos una invitación a todos los grupos de la sociedad civil a que se sumen a este esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!